CUTOUT TV En publicidad tú tienes un cliente que viene con un brief, con un encargo y eso es algo que es muy distinto de lo que hacemos cuando hacemos nuestros cortos porque hay muchos límites en lo que podemos hacer pero yo trabajo con una compañía, una productora en Londres que se llama Nexus Productions y que es una productora muy buena que ganó muchos premios, que fue seleccionada por un Oscar que son muy buenos y entonces lo que es genial con ellos es que recibimos proyectos que son bastante abiertos creativamente entonces vienen con un concepto las agencias de publicidad y los clientes y después podemos agregar lo que queremos, podemos cambiar las cosas, transformar el guion entonces aunque es por una marca al final yo puedo explorar un poco diferentes cosas y para mí lo que es muy interesante en la publicidad es que tenemos dinero para explorar cosas y yo utilizo eso también para probar nuevas técnicas, para probar nuevas cosas, diseños que yo no utilizaré por mis propios proyectos por ejemplo, es una forma para mí de exprimir mi curiosidad también y entonces cuando hacemos comerciales con esta compañía son comerciales bastante creativos para mí hay siempre un momento de... yo tengo que hacer algo para que mi idea surge mejor entonces algo simple, algo que no necesita mi cerebro, entonces me gusta hacer dibujitos, me gusta construir algo jugar con plastilina, caminar, tomar el tren, qué sé yo, algo que... bueno, estoy haciendo algo pero me pone en un modo donde estoy un poco como brainwashed y a este momento puedo empezar a pensar a las ideas y después a mí lo que me parece muy importante es compartirlas con alguien porque cuando hablas de tu idea a alguien, ves dentro de dos segundos si es una mierda o si es interesante porque te parece genial en tu cerebro, pero desde que pones palabras sobre eso puede ser como bien o como muy mal, entonces me gusta compartir la idea de la historia de la historia de hoy los locales continúan a reportar las noticias de una así llamada sea criatura gigante El final de Robert Ebb es una idea que yo tuve para hacer en animación cuando hice mi escuela y me parecía que sería bueno utilizar esta idea que me gustaba al momento y bueno, propusimos esta historia, le gustó mucho al productor y entonces empecemos a trabajar sobre esta historia de una persona que está bloqueada en un costumen de monstruo y después de tres o cuatro semanas me parecía que no sería bien hacerlo en animación que sería mucho mejor hacerlo en live action porque el chiste funciona mucho mejor con un costumen de mierda que parece muy malo, bueno pero malo al mismo tiempo y me parecía como obvio que no sería bien en animación para hacerlo yo decidí hacerlo con dos de mis amigos y uno es un amigo muy viejo con quien hizo todos mis cortometrajes cuando tenía 13, 14 años fueron cortometrajes horribles, con mucha sangre, con ketchup y cosas así entonces lo hicimos juntos y fue un proyecto increíble porque no conozco muy bien live action no tengo límites, no me doy cuenta realmente de lo que yo pido y mi productora siempre era como ¡ay! pero ¿qué me estás haciendo? no podemos hacer eso no se puede hacer, está demasiado complicado pero al final yo era como ¡no! es fácil, no es tan difícil, no lo vamos a lograr y qué sé yo! y al final lo hicimos como yo quería hacerlo me parece que yo aprendí más haciendo animación porque tengo que tener una opinión sobre absolutamente todo cuando haces tu película de animación tú haces el maquillaje, tú haces el estilo, tú haces el actor tú haces todo y eso me parece una escuela increíble para aprender a hacer una película a poner atención en detalles también y contar una historia pero con un enfoque en la forma total que es muy interesante en animación me llamo Francisco Javier Gobi más comúnmente FX Gobi y soy un director de animación y de cine vivo y vivo en Londres donde yo hago cortometrajes, videomusicales, instalaciones y también comerciales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!